Barack Hussein Obama II es un político y abogado de profesión nacido el 4 de agosto de 1961 en Honolulu, Hawaii. Ivo de Barack Obama, un economista keniano, y de Shirley Anna Durham, doctora en antropología de la Universidad de Hawaii. Es casado con la también abogada Michelle Robinson desde el 3 de octubre de 1992 y el matrimonio tiene dos hijas, Mali Adán, de 14 años, y Natasha, de 11. Cursó su educación primaria en Indonesia y el resto de su niñez vivió en Hawaii. Estudió ciencias políticas y se especializó en relaciones internacionales en la Universidad de Columbia en Nueva York. Además, obtuvo su título como abogado de la Escuela de Leyes de Harvard, donde también fungió como presidente de la revista Harvard Law Review. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago. Además, trabajó como organizador comunitario y abogado en derechos civiles antes de ser senador por el estado de Illinois hasta el 2004. El 10 de febrero de 2007, Obama anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, para con ello convertirse, el 4 de noviembre de 2008, en el primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos. Entre sus acciones como presidente, resaltan el fin de la guerra en Irak, la intervención militar en el conflicto en Libia, y el premio Nobel de la Paz, entre otros. En abril de 2011, Obama anunció su candidatura en busca de la reelección para las elecciones presidenciales de este 6 de noviembre. Se mantuvo activo en la comunidad, liderando una organización.